Esta es la arma que vamos a estar viendo y utilizando en el día de hoy, ¿ok? No sé si el TikTok tiene copyright, puede ser que sí, pero bueno, no importa. Es una Lockwood, una Lockwood 300. Yo no voy a decir nada, simplemente quiero que veas el TikTok, lo disfrutes y después lo disectamos, porque está raro. Mata de una bala, supuestamente, la Lockwood esta. Incluso en el agua, craquea y mata de una sola bala, en el pecho o a la cabeza. Si ve y no, pues eso fue en el pecho. ¡Sin apuntar casi! Y la clase por menos 436 milisegundos. Típico TikTok, típico TikTok, típico TikTok, no te alarmeis. Porque la cosa con esto es que es tremendo bait, creo yo. Ya lo vamos a disectar, calmate. Hace como 4 días, 4 o 5, metieron una utilización antes del evento, tal, cambiaron el meta. A la Lockwood le subieron el daño, de cerca, de medias y de lejana distancia. Entonces, no es que fake, porque puede ser. O sea, esto es algo que es imposible. Disparar, matar y craquear al mismo tiempo es imposible. Tipo, si vos matás a alguien, no sale el craqueado. Sale el down. Entonces, si veis como el iconito del down se queda más tiempo que el craqueo. Pa' mí es fake. Porque incluso aquí, chat, está casi que en sí. Es que no sé. Es que a lo mejor sí, oíste. En oro. Es que se tarda en apuntar, men. Tenía mira. Chat, solamente le voy a hacer una pequeña buena idea que se va a la clase, ¿ok? No le voy a cambiar literalmente lo que hace que este arma pueda matar de una bala, que son las postas normales. Le voy a quitar la culata y le voy a no usar una mira porque no la necesito, chat. No necesito la mira. I don't need that shit. Tres placas, tres placas, tres placas. Cuidado. Chat, igualmente. Tampoco te alarmes. Las snake shots, cuando estaban OP, en el campo de tiro, el tipo no se moría. Le podía pegar 4.000 balas y no se moría, pero en partida eran pum pum. Entonces, hasta que yo no me meta a partida, no vamos a saber si esto es verdad o no. Ok, bro. Ok, ok, ok. Tengo la mira para atrás. Dios mío, bro. Es que va a apuntar muy lento, men. Ahí está. Está infeliz, está infeliz, está infeliz, está infeliz. Ok, está infeliz, está infeliz, está infeliz, está infeliz. Soldado enemigo aceptando usted. No confío. Ah. Ah, no confío. Chat, si la clase es fake y no funciona, entonces usamos la logbook normal. Que sí mata de dos balas y fuimos borada. What? Eso es fake, eso es fake, eso es fake. Está lejos. Ah, este men. ¿Qué te dije? Ponle balas explosivas. Bro, pero estoy probando la clase del TikTok. Si la clase del TikTok en la cual el tipo demostraba que mataba de una bala, pero no mataba de una bala, entonces, entonces, no es culpa del TikToker. ¿Sí me entiendes? Y es que ustedes se comen el bait de una manera espectacular. Yo la primera vez que lo vi yo dije, mmm. O sea, puede ser porque mejoraron la logbook, pero mmm. Oh, shit, te voy a matar. Solamente tengo dos balas. El verdadero. El verdadero, una bala y un sueño, listo. Estoy muerto. Viene un drone bomba, no creo, ¿no? A la verga. Estoy muerto. Loco, es que apunta muy lento, Dios mío. Pero, ¿por qué te arma así, men? Soltame el brazo. Lleguita que metía. ¡Es muy mala! Loco, apunta lentísimo y no sé, no puedo dar la bala, men. A la verga. Se viene. ¡No vuelan a la nalga, mía, ven! La escopeta mata de cuatro, al parecer. Es que tampoco me ha tocado ninguna ocasión en la que haya podido matar como el tipo del TikTok. Se viene del tipo cerca. Headshot, así. Tipo así. Esto es increíble. Chill, baby girl, chill. Loco, no doy el segundo tiro, esto es increíble. Dios mío, después de siete mil tiros, lo va a hacer, está increíble. Loco. Yo tuve que dar como cuarenta mil balas, pero qué hablar. Qué hablar, y definitivamente troleado. Mira esto. Hey, yo. No mata de una bala. Esto es una estafa monumental y piramidal. Hay un tipo en el agua. ¿No? Te lo juro que lo escuché. Está glitcheando. No te lo puedo yo llegar a creer. Hay un tipo metido aquí abajo. No te lo puedo yo llegar a creer. Solo quedaban peleas de duro. ¡Ah, no! Estaba en el agua, Dios. A la per... Ok, chat. Mito casado. Vamos a usar, en verdad, ahora sí, esta arma. Porque la mejoraron y en verdad está bastante bien. Porque ahora mata de dos balas, ¿ok? Dentro de cierto rango, sí. Y tiene que ser apuntando, sí. Pero mata de dos balas, ¿ok? Entonces la quiero aprovechar. Quiero ver qué tal. No se murió. Ok, ok. Nada, son muy lejos. Le cuesta, ¿oíste? Le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta. Chat, lo raro de esta arma es que si no apuntas, nunca te va a matar de una bala. Eso es algo que en verdad nunca había visto en una escopeta, ¿oíste? Creo. Hay escopetas que tienen un rango, obviamente, en el que matan de dos balas. Pero si no apuntas y esta arma no mata de dos balas. O sea, no tiene posibilidad jamás en la vida. Qué raro con la collina de aquí. Mirá, la logwood. Llueveceta. ¿Alguien puede decir cuándo metieron? Ey, yo. Doble logwood. Como que me están escuchando esto. Chicas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Están por la clase del suelo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Literal está mejor. Sí, yo no me voy a acabar de esta clase. También no me voy a dejarme notar. Ni tan mal, chat, ni tan mal. Lo que pasa es que se tarda cuatro años hábiles en apuntar, ¿no? Pero, está bien, está bien, está bien. Got hasta que fallas una bala. Sí, es como que, bro, tenés que jugar perfecto. Porque a lo que falla yo no estamos hablando. Que por cierto, déjame revisar algo. Yo puedo recargar solamente una bala. Tengo una bala. Tengo una bala. Tengo una bala de abusar, hombre. Hola, virgo. ¿Qué tiene ese tipo? Un DMR. Pero, pero, pero. ¿Y esta logwood, bebecita, baby girl? ¿Cómo? ¡No! En la primera creo que no estaba apuntando. Es imposible, nivel 22. Ok, ahora mi clase. Vamos a ver qué tal. Ahorita mi clase es más larga. Y no mato de una bala, pero es que ni, ni aunque le pagué. Vente, por aquí. ¡Pasó, pa! Loco, mata muy rápido, ¿qué habláis? Pum, pum. La uso en rank ahora, te imagináis. Nada, será increíble. No apuntaste, te faltó como 0.5. Sí, sí, me faltó nada para apuntar ahora. Es que tienen diferentes daños. El arma sin apuntar y el arma apuntando. Pero, ajá, tiene sentido, porque si podéis ir con esta arma sin apuntar, eh, matándole dos balas de cerca, va a estar un poco rota. Y descarguemos su información antes de que no sé quién fuera. Estoy muerto. ¿Y este men por dónde viene? ¡Me lo quitaron! Ven este men pa' acá. Cayó en el piso, está loco. Cositas. Imposible. No mata, no mata, no mata, no mata. ¡Ah! ¡Qué rico! Explotada. No, no, pero explotada literal, o sea. La definición de explotada la acabo de hacer. Me sale y te lo juro que me voy. ¿Me dio? ¡Ay! ¡Quería agarrar información! ¡Mátame! ¡Ay, lo mataron! ¡Je, je, 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 je!